Hola, soy Javier Tanoira y voy a estar hablando en una edición especial de Clic Polo. Bueno, Javier, vos fuiste un buen polista, un muy buen polista, pero tal vez la historia del Polo te recuerde por otras cosas que están pasando ahora en cuanto a las reglas, ¿no? ¿Sos el hombre que vas a unificar las reglas del Polo? Mira, te digo la verdad, hay veces que alguno me ha dicho, no, a vos que te gustan las reglas, en realidad no me gustan las reglas. A mí me gusta ver buen polo y me gustaba jugar mucho buen polo, lo que pasó fue que me tuve que meter un poco con las reglas porque me parecía que por ahí iba el camino para recuperar el buen polo. Lo que estoy tratando de hacer es reaccionar un poco ante un cambio bastante brusco que yo vi en el Polo de los últimos años de cómo se iba deteriorando el espectáculo y qué sé yo. Y te digo, ya viendo la final de hoy me parece que no estamos tan lejos porque cuando los jugadores tienen disposición de jugar a pegarle y de hacer juego de equipo y los referis tienen disposición de cobrar poco, se acomoda bastante rápido. No es que hay que hacer una revolución así tremenda. Bien, estamos en mitad de diciembre y en estos días ha pasado algo muy importante, ¿no? Vos tuviste una reunión con la FIF, Asociación Argentina, Asociación Norteamericana e Inglesa, ¿sí? Y ha habido algunos acuerdos importantes en esta charla. Sí, en realidad arrancó en marzo, que en marzo me vinieron a pedir de la asociación a ver si podía ponerme a cargo de la unificación del reglamento para polo de 20 goles para arriba con las tres asociaciones más importantes, aparte de la asociación. Y bueno, encontré buenísima disposición de los americanos, de los ingleses, de la FIF y estuvimos laburando bastante vía Skype, vía reuniones cuando ellos estaban acá para tratar de... Ellos lo que hicieron fue en principio tomar el reglamento argentino en un 90-95% tal como era, porque llegaron a la conclusión de que si Argentina es la potencia que es a nivel mundial, es porque debe tener un reglamento que es bastante bueno. Así que para nosotros fue bastante fácil. Igualmente yo lo que les dije, les dije que cualquier cambio o que ellos me podían mostrar que podía enriquecer el reglamento nuestro, nosotros estábamos totalmente dispuestos a incorporarlo o a cambiar nuestra regla. Y así fue con un par de cosas que sugirieron y que tomamos y que aparte sirvió para que ellos sintieran que nosotros también estábamos dispuestos a cambiar algo, que no nos manteníamos firmes en lo nuestro. Bueno, pero ¿qué cosas fueron las que significan? ¿Qué cosas a partir de ahora no eran iguales en todo el mundo y van a ser iguales en todo el mundo? Mirá, más que nada el tema de la salida en los penales, el tema de pegarle de un palo o de poder pegarle de muchos palos en los penales de lugar, en los penales de mitad de cancha y todo eso. Y después, la verdad es que el reglamento argentino no cambia mucho, va a seguir siendo muy parecido a lo que es. Pusieron una regla de cuando la pelota toca la tabla que el jugador que la lleva la puede torcer para la derecha, que yo creo que está bien y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con los jugadores cuando dicen que ellos les están cobrando mal la regla de la redondilla, que estoy totalmente de acuerdo, creo que les tendría que cobrar únicamente cuando hay verdadero peligro, que en ese caso, si vos mirás el partido de hoy, el jugador no la hace, el jugador se juega la pelota cuando ve que llegó un poquito antes que el otro. Y el otro termina entrando tarde, llega siempre tarde a levantar el taco y a pedir el foul. Entonces, eso es lo que a partir de ahora que tenemos un reglamento unificado, que vamos a tratar de armar una comisión internacional de reglas y que no haya más subcomisiones de reglas de las distintas asociaciones. Que cada asociación tenga dos miembros o tres miembros en esta subcomisión internacional y que cada cambio que alguien proponga se discuta ahí. Se discuta ahí, hoy en día con Skype y con la tecnología podés hacer un montón de reuniones sin tener que estar. Y bueno, la idea es de acá para adelante probar si hay que incorporar reglas nuevas, que yo estoy convencido que sí. ¿Como cuál es? Para mí hay que penalizar la retención de la pelota a baja velocidad. Es muy simple. Es cuando un jugador que tiene la posición de la pelota baja la velocidad del juego, hay que penalizarlo. Es tan simple como eso. ¿Y qué onda? Y el bloqueo. Que no ocurre tanto en este polo, pero en el polo de mediano handicap, en el polo de patrón, el bloqueo ha hecho un daño terrible al polo. Porque le ha quitado el premio a la habilidad. Antes el jugador hábil y el jugador que exhibía una destreza era el que podía desequilibrar. El bloqueo lo que ha hecho ha emparejado. Porque vos para desequilibrar lo único que te hace falta es llamar a un compañero que venga a sacar al que te está marcando. Es una regla que es un 2 a 1. Lo que necesitamos es que el jugador bueno pueda desequilibrar sin ayuda de un compañero. Por ahora el bloqueo sigue vigente. ¿Vos querés que no siga vigente? Sí, yo traté con la situación acá de hacer pruebas. Es difícil cambiarlo. Pero justamente por eso empecé esta prueba de este torneo con chicos jóvenes. Para mostrarles que no es difícil de cobrar. Y que la retención tampoco es difícil de cobrar. Porque ¿sabés lo que pasa cuando vos? No es que vas a cobrar más fouls, pero cuando vos ya amenazás que vas a penalizar algo, los jugadores dejan de hacerlo. Es como te contaba el otro día de la sesión al arquero en el fútbol. Cuando se empezó a cobrar la sesión al arquero los jugadores no lo hicieron más porque le cobraban fouls. Acá buscamos lo mismo. Enunciar la regla, decir che acá vamos a poner esta regla y que no lo haga más. Que el jugador que baja la velocidad con la pelota le cobre en favor o en contra. ¿El reglamento argentino decís que casi no se toca? ¿El norteamericano? Sí, se toca mínimamente. O sea, más que nada es salir en los treintas y salir en los cuarentas. En los cobres que esperan en los cuarentas. Exacto. Los ingleses tienen un gran problema con la asociación de... el welfare, se llama la asociación de defensa de los animales que dice que les prohíbe salir en los treintas porque es muy peligroso. O sea que todavía tienen un tema interno, pero en principio creen que lo van a poder solucionar. Y en principio apuntamos ya a una serie de reglas y de un reglamento único que se va a ir traduciendo a los idiomas correspondientes para empezar el primero de enero del 2016. Bien. ¿Y en cuanto a tarjetas? Hay un cambio en las sanciones que los americanos lo tienen bastante estudiado. Va a haber una salida. Eso es lo que más cambia de acá. Que es que la segunda amarilla se va a ir el jugador afuera por un chacker. Por lo que queda del chacker. O por dos minutos. En los partidos de la triple corona o en los partidos que se pueda contabilizar el tiempo, al jugador que lo expulsen se va a ir. Es como una salida como pasa en el rugby. Es una salida temporaria que yo creo que es muy útil porque le permite a un jugador que está por ahí caliente o que está muy alterado, sacarlo pero darle la posibilidad que se enfríe, que se calme y que vuelva a entrar en el partido. Hasta ahora el jugador alterado era amarilla y después se era roja y se iba. Acá la segunda tarjeta amarilla va a ser sale el jugador y siguen cuatro contra tres. Bien. ¿Con los caballos? ¿Alguna variante? Porque se habló mucho incluso este año acá en Argentina de limitar la cantidad de caballos por equipo para Palermo. Sí. ¿Se habló algún cambio de caballos? No. No. La verdad es que no. Es un tema pendiente. Yo creo que en algún momento se tenía que empezar a discutir una limitación que de hecho en el torneo que estamos armando limitamos a un caballo por chacker. No se puede cambiar. Bien. Igualmente es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de mediano handicap para arriba y afuera se pueden ser chackers, acá ocho. O sea, encontrarle la vuelta a la cantidad de caballos a utilizar no es fácil. No, pero yo más que utilizar es como que daría libertad para que puedan utilizar todos los caballos que quieran. Pero el caballo que entran a jugar el chacker no puede cambiarlo. Tiene que terminar ese caballo. Y en el torneo que estamos armando lo que le dijimos a los chicos es si el caballo se les cansa, se les lastima, les pasa cualquier cosa, se van de la cancha. Y siguen cuatro contra tres. Y en ocho partidos que jugamos de seis chackers no hubo un caballo que se cansó. Ni uno. Eso va a ser complicado, ¿no? Porque en estos tiempos los jugadores cambian mucho el caballo. Hay un negocio detrás de los caballos. Sí, pero es que el negocio va a seguir estando y va a seguir creciendo. Lo que me parece que va a aumentar es la cantidad de jugadores. Porque el polo se va a hacer de alguna manera más accesible a un montón de gente que ahora si no tiene 20 caballos en una temporada no puede presentarse. En este caso vos estás limitando, estás autolimitándote con todos. Va a seguir habiendo una diferencia de un jugador mejor montado porque los seis de ese jugador van a ser mejores que otros. Pero vas a poder jugar un partido de polo competitivamente con seis caballos. O con tres, si los querés. Si tenés un buen peticero, un buen veterinario, si vos sos un buen piloto que sabés administrarlo. Fue como se jugaba antes. No estamos tan atrás en el tiempo cuando venían acá a jugar a Palermo en cuatro caballos. Este mismo partido que vivimos hoy lo jugaban en cuatro caballos. O sea, y jugaban como corrieron hoy, corrían en ese entonces. O sea, yo creo que no estamos... Y eso va a posibilitar que un montón de gente que no juega al polo porque no llega económicamente a solventarse un deporte que es muy caro, va a poder llegar. Entonces yo apuesto a que no baje el número de caballos pero a que suba el número de jugadores. Y al mismo tiempo el número de patrones, el número de profesionales, el número de chicos, todo eso. ¿Qué rol jugó la FIP en todo esto? La FIP sabemos que está tratando de crecer y todo, pero estamos en un deporte especial donde la Federación Madre tal vez no sea la que más fuerza tiene. Sacamos el tal vez, ¿no? Sí, yo creo que la FIP hace un buenísimo trabajo con todo lo que es el polo de mediano y de bajo hándicap, llegando a lugares en donde no llega nadie, llegando a países que tienen representación en un montón de países. Y de ahí es un poco el semillero de los tipos que después, o los jugadores, o los patrones, que van a llegar a algún lado. O sea, es un buenísimo trabajo. Por ahí no está muy metida en el polo de alto hándicap, ni de acá, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, pero... O sea, cada uno hace lo que puede y lo que mejor le sale. Por eso yo destaco el laburo de la gente de la FIP, porque me parece que es muy útil. Por ahí no se ve mucho. Por ahí no se ve acá, no se ve en el... Pero hay muchísimo trabajo, organizan el Mundial, que lo realizan muy bien. Este año en Chile fue un éxito, se jugó un polo lindísimo, según tengo entendido y según lo contaron. Para la gente que te ve, vos pensás que con estas reglas, de a poco el polo va a ir mejor año. Sí. Sí, yo más que nada, o sea, son reglas, son directivas a los jueces, es formación de jueces, es control de los jueces y es apoyo a los jueces. Con esas cosas, o sea, si vos controlás bien a los referees y vos los apoyás, ya tenés la mitad del partido ganado. Y si vos les enseñás, o sea, o les hacés ver a los jugadores que además de ganar o perder, están acá para brindar un espectáculo y que hay que tener respeto por el espectador. O sea, cuando hay que hacerlo más ágil, más dinámico, los partidos no pueden durar tres horas. No puede, por más atractivo que sea, vos se hacés una cuenta, siete minutos de juego por ocho chakras son 56 minutos de juego. Un partido que dura tres horas, tenés dos horas en donde no está pasando nada en la cancha. Entonces vos decís, che, ¿por qué viene tanta gente, tan poca gente al polo? Y bueno, por eso, porque a la gente ya cada vez le molesta más estar sentada mirando el cielo. Quieren estar mirando acción. Entonces tengamos reglas claras para cuando se lastima un caballo que salga rápido, cuando se lastima un jugador que salga con el fútbol, que salga aquí en el tribunal temporario. O sea, es curioso, ¿no? Que todo este análisis de mejorar el polo, de lo que está pasando, que juegan una hora y dos horas no pasa nada, lo hago en este jugador y no lo hago en los dirigentes. Y bueno, lo que pasa es que también, o sea, me parece que también hay bastante política, hay bastantes enfrentamientos, siempre se ha dado algo así histórico como dirigentes versus jugadores o referis versus dirigentes. Una cosa muy segmentada. Y yo creo que por otro lado, por ahí, el cambio generacional, o sea, yo sigo insistiendo que la generación mía es la que tiene que ver y tomar las cartas en este momento. Pero por ahí los que están más arriba, que ya están en el área dirigencial, no están para confrontar tanto, ¿entendés? O están más lejos generacionalmente de los jugadores. Entonces se sientan en una mesa a dialogar y hay una cosa, un río muy ancho que los separa. Yo me siento a dialogar con todos los que están jugando y nada, soy amigo, los conozco, he hablado de un millón de cosas, hasta me puedo pelear y puedo pensar distinto. Pero sabemos que estamos medio buscando lo mismo, ¿entendés? Entonces por eso yo creo que a mí no me importa haber sido ni un jugador ni un exjugador. Lo que sé es que me gusta muchísimo este deporte, lo he mamado, me he criado para jugar un deporte que en un momento dado se dejó de jugar y que es muy lindo. Y como está la prueba de hoy en día, cuando las condiciones están dadas para que se juegue, es impresionante. Es uno de los deportes más lindo del mundo, es un deporte de riesgo, de adrenalina, de todo, de habilidades. ¿Algo más que quieras agregar? No, va, ya sé. ¿Está bien? ¿Cuál es el resumen que le haces a una persona que no sabe este experimento interesante que estás haciendo? ¿De qué se trata esto? Bueno, este es un proyecto para tratar de jugar un polo que por uno u otro motivo se dejó de jugar hace un tiempo. Un polo más abierto, más corrido, más simple, más agradable para ver, básicamente. Por ahí, para gente que nunca se acercó al polo, estamos tratando de incorporar algunas novedades que lo hagan más entendible para un espectador que no sabe mucho o que no entiende mucho de las reglas, hacerlo más dinámico. Y para todos los que han estado y que están alrededor del polo, nada, tratar de hacerlo un poquito más corrido, básicamente. Más abierto y más corrido. Son varias reglas. Mencionar las tres o cuatro principales detalladamente para que la persona que nunca ha habido de qué se trata, entiendo. Antes que nada, se permite un solo caballo por cháquer. No se permite cambiar más a mitad de cháquer. Eso como primera cosa, por ahí, más significativa. Y después lo que estamos incorporando son dos reglas nuevas, que son la retención de la pelota a baja velocidad, se castiga y se penaliza. Y el bloqueo. Que el bloqueo es cuando, básicamente, está denunciado en el 2-1 con posesión de la pelota. O sea, el jugador que tiene la pelota no puede usar un compañero para que bloquee al que lo viene a marcar. Esto existe en un montón de deportes, además del polo. Existe en el básquet, existe en el hockey sobre hielo, existe en el fútbol americano, por supuesto. Porque lo que le está dando en el fondo es que el jugador que realmente tiene que desequilibrar para eludir a un jugador o para pasar a un jugador de atrás, tiene que tener el talento para hacerlo. Como hemos visto en un montón de jugadores de alto hándicap que lo tienen y, de hecho, desequilibran ellos solos, no con ayuda de un compañero. Esas son las tres más significativas. Después, eliminamos gran cantidad de throw wins por partido, haciendo que saque el equipo que no mete el gol. Cuando se va la pelota afuera, repone el equipo que no la tira afuera. Pero son reglas menores para probar. También, es una regla que por ahí, hoy en día, la estamos probando. No sé si va a quedar. Ya que probamos, nos decidimos un poco a ser más creativos e incorporar algunas nuevas que por ahí no terminan quedando. Pero el hecho de... Yo creo que hay que sacarse el miedo de probar. Acá, durante muchos años, hubo un montón de gente que propuso cosas y, finalmente, nadie hacía nada. Entonces, nos decidimos a decir, bueno, probemos. Si no anda ninguna, por lo menos nos probamos. Si andan dos de las cinco, quedarán dos. Si andan cinco, quedarán cinco. La de los fouls, lo que quisimos es agregarle mucho mayor castigo al foul. ¿Para qué? Para que el jugador haga menos foul. Nos parece que el jugador, con las reglas actuales, hacer foul, casi que no lo perjudica en nada. Entonces, nos decidimos a aplicarle mayor castigo. Entonces, en vez de que haya penales, lo que hacemos es que al jugador que le hacen un foul, se queda solo contra el arco que tiene que convertir, con todo el resto de los jugadores detrás suyo. Y, además, una de las variables es decir, ya que cortamos el juego, que es algo que al espectáculo lo perjudica, reanudémoslo con una de las jugadas más lindas que tiene el polo, que es una corrida de un jugador solo al arco. Y, bueno, hasta ahora lo estamos probando y más o menos funciona. Bien. ¿Qué futuro le ves a esto? Ya contabas que tuviste contactos afuera. ¿Cómo imaginas que va a estar este proyecto de acá dos, tres, cinco años? No, es una pregunta muy difícil que me estás haciendo. No sé, no sé. Sí sé que hay que tener paciencia. Por eso un poco nos decidimos hacerlo con chicos jóvenes, poder inculcarlos sobre todo en aspectos de disciplina, de no estar todo el día con el taco arriba, de no estar gritándole a los referis, de no estar apretando a los referis. Y entonces yo creo que la generación que va a hacer el cambio son ellos. Entonces, si me decís dos años, tres años, lo único que espero es que o yo o alguien o poder armar equipos para poder mantener esto en el tiempo. Y que a medida que estos chicos acá, si hoy logramos que hoy jueguen los 25, 30, 35 mejores jugadores de esta edad, entre ellos van a estar los futuros 10 de Handicap. Entonces la idea es que cuando ellos lleguen ya estén jugando con este concepto, de juego en equipo, de pasarse la pelota, manteniendo toda la técnica del jugador moderno. Eso es algo que es fundamental, que ha evolucionado muchísimo el jugador de polo. Lo que queremos es no perder esas cosas, que las habilidades que tienen los tipos del manejo de pelota, de todo, las sigan manteniendo. Pero a un ritmo de juego que sea entretenido para ver, porque por más hábil que sea uno, al galope no le divierte a nadie de verlo. Sí, estamos en un tiempo donde el polo va avanzando y necesita algunos cambios generales. Lo que vos acabas de decir de los cascos es una obviedad que sería muy bueno para el espectáculo empezar a aplicarlo ya en cualquier torneo del mundo, sin hablar de estos cambios que está proponiendo acá el All Pro Polo League, que como explicó recién Javier Tanoira, en la nota previa a esta transmisión, propone varios cambios distintos con la idea de acelerar un poco el juego. Estamos viendo una jugada tradicional, digamos, un 60 yardas, pero tenemos que contar que las faltas se cuentan de manera diferente. Acá el equipo, una falta fuerte, puede elegir hacer una escapada o puede, teniendo campo libre, o sea, teniendo toda la marca atrás, o puede pedir, como si fuera una jugada tradicional, tirar directamente un 60, que es este caso. Recordamos, Koalas de Blanco está abajo 5-3 ante Falcons. Falcons, estamos en el quinto Chaker, la bocha se va muy cerca del mimbre izquierdo. Falcons, que está arriba en el marcador, está formando con Mateo Lafuente, un 1, o sea, con casco blanco. Con el 2, Tommy Collingwood, con casco amarillo. El 3 es Juan Martín Obregón, con el casco de tono celeste. Y el 4 es Tolito Fernández Ocampo, con el casco negro. Por su parte, Koala Blanco está con Tommy Beresford, con el 1, con el casco blanco. Fran Rodríguez Mera, casco amarillo, o 2. Fran Cotto, con el casco verde, con el 3. Y Manuel Elizalde, con el negro, el 4. Otra particularidad, para hacer esto mucho más activo, está en el tema de los caballos, ¿no es cierto? No se puede cambiar caballos durante el Chaker. No, juegan con el mismo caballo, todo el Chaker. El caballo que se lesiona sale con el jugador y entra un suplente. Suplente que tiene casco rojo, o sea, para que se note que es suplente y juega como en el rugby cambio temporario. Exacto. También la idea es a desquilizar el juego. Sabemos que en esta época, en los torneos principales, hay uno o hasta dos cambios de caballo por jugador, por Chaker. Un jugador puede utilizar hasta tres caballos. Y eso de una forma u otra, ralenta el juego. Cada cambio que se ha hecho en este experimento, que veremos cómo funciona con el largo del tiempo, es para eso, para que los partidos polos se hagan más rápido en cuanto a tiempo y en cuanto a velocidad de juego. Ambas cosas, que el reloj avance más rápido y que los caballos vayan más rápido, la acción vaya más rápido para que el espectador disfrute más de un espectáculo que siempre fue fantástico y últimamente se ha hecho un poco más lento. Además, hay ópticamente algo que se veía recién en la escapada de Francoto. Pero tanto los que defienden como los que atacan no piden línea, porque no se puede pedir línea, en tanto las faltas que se cobran son o los cambios de ritmo o las faltas realmente graves, el cruce de línea es grave, no la interpretación. Y esto hace que todo sea mucho más vertiginoso, mucho más fácil de entender y que hasta no se vea esa cosa de levantar la mano y ahí pidiendo señorita, señorita, quiero jugar. Sí, está penado pedirle al árbitro, solo el capitán de cada equipo puede hablar con el árbitro. Está bien, otra medida, porque el Polo al avanzar los tiempos en todos los deportes ha hecho que se haya vuelto una costumbre esto de protestar al árbitro, cualquier tipo de cosas. Y ahí tenemos un gol, gol convalidado, sexto gol para Falcons. Y vamos a ver otra particularidad, no se sale de throwing, no se va a media cancha, se sale directamente en las 60 yardas del equipo que recibió el gol como para agilizar todo rápido. Si el equipo que hizo el gol no está bien ubicado, se embroma. No, recordemos que de un gol hasta la mitad de cancha se tardan aproximadamente 25 segundos, entre 25 segundos y 30 segundos en reanudar el juego. O sea, un Chaker con 4 goles estuvo casi 2 minutos de jugadores galopando hasta la mitad de la cancha. Acá va a haber un gol y a los 5 segundos la bolcha ya está en juego. Y además, no solamente no se pierde tiempo de juego, sino que el espectador no tiene que esperar a que todos se vuelvan a poner. Acá, si un equipo es rápido de intenciones, poder tranquilamente de una jugada contraria, como es recibir un gol, tener la posibilidad de un contraataque veloz. Sí, por supuesto. O sea, el juego, como decíamos, gana mucho en velocidad y en ritmo.